¡Gran Zanitzu! ¡Vamos! Se durmió y le dije que nos vemos al ratón. ¡Con que aquí estaba la bestia! ¡Bien adelante! ¡Vayan por él! ¡Ahí vamos! ¡No crean que no! ¡Adelante! ¡Cue, cue, cue, cue! ¡Cue, cue, cue, cue! Claro. Le voy a decir a mi padre... ...que me convertí en un pilar. No importa. Es una estupidez. Al final nunca llegaremos a hacer nada en la vida. Ni tú. Ni yo. Voy a ser franco. A nuestro padre no le gustó nada la noticia. Dijo que era una estupidez. Senjuro. No importa el camino que tomes. Sé que serás una persona espléndida. Tu corazón siempre arderá con fuerza. ¡Esfuérzate! Ambos seguiremos adelante. Aunque estemos tristes. Es la primera vez que veo un oro rojo. No quiero volver a ver ese asqueroso jabalí desnudo. Es un monstruo es veloznante. ¡¿Cómo llegaste al área del inconsciente?! Esto es una broma. ¿Por qué hay un hombre invadiendo mi espacio personal? ¡Maldito insecto asqueroso! ¡Dime en dónde está Nezuko! ¡No sé de qué hablas! ¿Ah, no? ¡Muere! ¡No! 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 ¡No!